Bueno, en este recorrido podemos mirar el paisaje, podemos observar la Isla de la Fantasía, el Condominio Luxe y podemos también observar la Piedra del Peñón de Guatapé. Bueno, contándoles un poco sobre el embalse, entonces Guatapé fue fundado en el año 1811 por el señor Francisco Javier Giraldo Jiménez. Para la construcción de este embalse fue necesario destruir muchos barrios, entre ellos se destruyó un barrio llamado La Aldea, que era muy famoso por sus tierras y por su agricultura. También se destruyó El Matadero y la Escuela de Niñas. El embalse fue construido en dos etapas. Bueno, después de esto mucha de la población decidió irse ya que después para buscar unas oportunidades. Entonces los que decidieron quedarse decidieron crear unas fiestas llamadas por ejemplo las fiestas de Festival de Año Viejo para animar a la población. También en el municipio celebramos las fiestas de Semana Santa y las fiestas de la Virgen del Carmen, entre otras. Bueno, en el embalse podemos practicar la pesca deportiva, en él encontramos cinco especies de pescados, ya que son la carpa, mojara, tilapia, trucha y sabaleta. El recorrido dura aproximadamente una hora, para los barcos la capacidad es de 100 personas y también para las medidas de seguridad, bueno, todos debemos de tener los chalecos salvavidas abrochados, no se pueden consumir bebidas alcohólicas y pues también les ha prohibido obviamente arrojar basuras al embalo. Bueno, yo los quiero invitar a que vengan a este municipio, a que conozcan más de él, a que conozcan de su cultura, de sus paisajes y obviamente a que la pasen muy rico. Guatapé es conocida como la ciudad o el municipio de los Zócalos y los Colores. Alrededor del embalse se generó un entorno turístico y la gente dentro de su querer demostrarle al pueblo el civismo se unieron y le están demostrando al país que se pueden hacer las cosas a través de la cultura. Cada uno muestra en su casa con orgullo su profesión. Los Zócalos dentro de la parte estructural de la arquitectura es una protección que se le hace a las viviendas para evitar humedades y para hacer la combinación de los diferentes colores para maquizar y decorar la casa. La mayoría de Zócalos representan la profesión que ejercen o los gustos, los hobbies, lo que practican. Por eso podemos observar mucho en los Zócalos que se ve el zapatero arreglando sus zapatos, el costurero, la máquina, las agujas. Es tradicional reflejar la cultura antioqueña, que las calles eran hechas a base de piedra, no tanto adoquines sino más bien piedra lavada, no es el pavimento. Entonces ellos han querido sobresaltar y dejar siempre, mostrar como en un pueblo antiguo, pero con la estructura moderna. Me preguntaba de los carritos. Ah, sí, los carritos. Allá podemos observar uno si pueden hacer la toma. También tiene mucho el reflejo de las calles y de las casas. Los pintan parecidos, los pintan y los decoran muy parecidos a los Zócalos. Se puede observar de que estos motocarros transportan a los turistas. Y mire que en su interior el decorado es muy hermoso. Reflejando lo mismo, mostrando el pueblo, mostrando su arquitectura, mostrando su belleza y sus colores.